Alfredo Gómez Jaime El hermano lobo Ha llegado el invierno con sus horas sombrías Azotando las cumbres desoladas y frías Su plumaje de nieve sacude el huracán Allá en los horizontes, glaciales y ceñudos Cual trágicos mendigos, los árboles desnudos Elevan retorcidos sus brazos de titán Amanece La nieve que tapiza los campos La penumbra matiza con sus vívidos lampos En la magia de aquella prodigiosa blancura Palidece la sombra que refleja su albura Todo es blanco La niebla que sus rizos desata Las montañas altivas de cimera de plata Los arbustos, las rocas, la lejana alquería Y el confín en que tiemblan los albores del día Nada turba la yerta soledad del paisaje Ni el rumor del torrente Ni el chillido salvaje Ni las águilas bravas Y tan solo del viento A intervalos se escucha quejumbroso lamento Mas en breve Una sombra misteriosa y callada Se divisa avanzando por la senda escarpada Que del místico albernia Se dirige a la cumbre Es Francisco Es el santo Que a la pálida lumbre matinal Marcha en busca del retiro desierto Donde pasa su vida Donde sueña despierto En la nieve Que hunde con ligeros crujidos Va dejando la huella de sus pies doloridos Evitando el cortijo que descanso le ofrece Sigue el monje a la gruta Donde llora y padece No han podido los hombres Suavizar el suplicio De aquel mártir Que ama la oración y el silicio Si a sus ruegos se rinde Y al poblado se asoma Huye luego a sus rocas Como esquiva paloma Inclinado y absorto Sumergido en sí mismo Sin que nada interrumpa Su inviolado mutismo Bae la Z De pronto De la villa cercana Perturbando el silencio De la triste mañana Sordos ecos Y voces que crecen por momentos Llegan confusos Graves En alas de los vientos Sorprendido el buen monje Por aquellos rumores Se detiene Observando los vecinos Alcores Que el poblado le oculta De repente Ardoroso tropel Que se adelanta Ligero y clamoroso Aparece fantástico Cual extraña visión Que en un instante Despierta Fugitiva emoción Es un grupo de gente Que persigue y rodea A un gran lobo A un gran lobo que huye Que angustiado jadea Evitando la muerte Fatigoso Anhelante Es feroz su mirada Y a la vez Suplicante Es su lengua una llama Son puñales sus dientes Busca en torno un refugio Con sus ojos Lucientes Mas no ve por doquiera Sino manos airadas Y el reflejo agresivo De las picas y espadas Que lo acosan Herido Por aguda ballesta No ha podido escaparse Ya la chusma Se apresta a ultimarlo Y el lobo Rechazando la muerte Gruñe ronco Erizado Cuando súbito advierte La presencia del monje Que con rostro severo Aparece en la curva Del nevado sendero Al mirarlo La fiera se recoge Un instante Y cual flecha lanzada Por la cuerda vibrante A través de la turba Fugitiva se arroja Cual si el término viera De su inmensa congoja Y con ágil impulso Presurosa saltando A los pies de la seta Se refugia temblando Calla entonces La intensa Clamorosa Algazara De la gente Que absorta Sorprendida Se para observando La escena Que se ofrece A sus ojos Hay algunos Que humildes Se desploman De enojos El respeto Que inspira La figura del santo Los domina Y subyuga Cual mirífico Encanto San Francisco Los mira Deponiendo Su seña Enseguida Les habla Dulcemente Cerro y sueño Perdonadlo Les dice Refrenad Vuestra ira Es un desheredado Que compasión Inspira Perdonadlo Si en medio De las sombras Hambriento Ha llegado A vosotros Por hallar El sustento Le conozco Es mi amigo Descuidado E inerme Encontróme Una tarde Mas no Quiso ofenderme Ofrecíle mi carne Pero entonces Vencido Por la voz De mi afecto Cariñoso Y rendido Arrojose A mis plantas Como lo veis ahora Con mirada Tan triste Que parece Que llora Al decir Estas frases Suavemente Acaricia La cabeza Del lobo Que escapó A la cevicia De los hombres Y luego Con sereno Semblante Se despide De todos Con su mano Temblante Los bendice Y llamando Con amor A la fiera Ven Le dice Sigamos La soledad Te espera Cuando pase El peligro Que despierta Tu hazaña Libre irás A las breñas De tu oscura Montaña Tras las huellas Del santo Sigue el lobo La herida La herida Que su carne Atraviesa Dolorosa Encendida Brota un hilo De sangre Que rompiendo Se eleve Con sus tibios Corales Va tiñendo La nieve Ya es tan lejos De aquella multitud Clamorosa Que al mirar A la seta Se tornó Silenciosa A medida Que ascienden A la cima Del monte La luz Cubre de rosa El lejano Horizonte Al llegar Al llegar A un recodo De la dusta Pendiente San Francisco Se para Y al mirar Sonriente A la fiera Que sigue Su penosa Jornada Ve la flecha Que lleva Sobre el muslo Clavada Al instante Solícito Como padre Amoroso Se le acerca Y palpándole Con afán Cuidadoso Quiere al punto Librarle De tan grave Tormento Desprendiéndole El dardo Por lograr Ese intento Son sus manos Tan blandas Cual si Fueron De seda El arpón Doloroso Que en la carne Se enreda Sale al fin Y el aceta Por vendar Al herido En jirones Convierte Su haraposo Vestido El arpón El arpón El arpón De seda Gracias por ver el video